¡Párate! ¡Eh! ¡Vamos nomás! ¡Párate! ¡Párate, cabrón! ¡Párate, cabrón! ¡Párate, cabrón! ¡Párate, cabrón! ¡Párate, Ricky! Ese debe ser el hijo del Aurelio. ¡Acelera para atropellarlo! ¿Pero qué haces? ¡Acelera! ¡Acelera! ¿Qué chico está pasando? ¿Por qué? Por traidor, igual que tu padre. Pero no le vas a servir ni muerto. ¡Ahí tienes tus riñones, Aurelio Casillas! ¡Ahí tienes tus riñones! Gracias por ver el video.